Ejemplo 3 Si la tasa de impuesto de tradición de dominio de bienes inmuebles es de 150 lempiras por cada 10.000 lempiras, ¿cuál sería el impuesto a pagar si se vende una casa valorada en 5 millones? Así que aquí lo que vamos a determinar es el impuesto a pagar. En este caso la tasa es igual a 150 entre 10.000. Esto se puede dejar como una fracción simplificada o, si gustan, en un número decimal. Ahora, el impuesto a pagar será igual al valor de la casa por la tasa. Es decir, los 5.000.000 multiplicados por 0.015. Y esto nos da un total de 75.000 lempiras. ¿Vale? Gracias. 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 Gracias.